Un miércoles más, estamos aquí hablando de cine con Ramón Bernadó y Diego Gismero Y hoy me parece que ya sé por dónde van a comenzar a ir los tiros, dado el fondo que veo que tiene Ramón Buenos días Ramón Bernadó, ¿cómo estamos? Buenos días José Luis, buenos días Diego, buenos días a todos nuestros espectadores y oyentes Pues efectivamente, tenemos aquí detrás el juego del calamar Esta serie que está siendo un tanto controvertida, yo no la he visto, pero por lo que voy escuchando por allí Ni falta que te hace José Luis, ni falta que te hace Vale, vale, bueno pues así me gusta, que vamos avanzando Diego, buenos días, ¿qué tal estás? Muy buenos días, muy buenos días Pues yo al contrario que Ramón, te diría que es una serie que es necesaria que veas Fíjate lo que te digo Bueno, pues entonces Creo que es una serie que critica muy bien muchos aspectos de la sociedad Sobre todo esta sociedad De la sociedad coreana, la sociedad de lo que es la asiática, por decirlo así Y creo que es interesante que la gente la vea, ya no como un battle royal Que es lo que considera la gente la serie, sino como una crítica social Bueno, pues ya tenemos aquí los pros y los contras Y ya tenemos quien los defienda, va a ser apasionante Este combate entre púgiles cinematográficos Ramón, tiene usted la palabra Pues nada, es una serie coreana Como muy bien ha dicho Diego Es una serie coreana Lo coreano está de moda Y esta serie se ha convertido Pues en un fenómeno sociológico Porque en realidad la serie Tiene un formato relativamente sencillo Se reclutan unos pobres desgraciados Arruinados, llenos de deudas Y parias de la tierra Para que compitan en unos juegos de niños Pero que si pierdes En lugar de tener La frustración del fracaso Tienes la frustración de la muerte Porque te asesinan Entonces Es un juego a vida o muerte Y el juego, pues como bien dice Diego Tiene ese fondo social Porque son para divertir a unos ricos Unos ricos, gente poderosa Que posiblemente están ya a vuelta de todos De todo y de todas Y entonces deciden Pues contemplar, organizar este juego Luego hay un policía Que busca a su hermano Y por Y un poco por casualidad Se entera y se inmiscuye en este juego Y vemos, diríamos, el juego Desde tres perspectivas Desde la perspectiva de los jugadores Desde la perspectiva de este Enmascarado dorado Que es el organizador Y de la perspectiva del policía infiltrado Y vamos descubriendo un poco Cómo es esta trama Entonces La serie tiene Esas características tan coreanas Esas interpretaciones Muy dramatizadas A veces un poco ridículas Luego tiene Unos decorados Con estructuras geométricas Muy coloristas Que parece que recuerden El cine de Wes Anderson Y luego hay violencia Una violencia brutal Muchas veces inesperada Hay sangre Mucha sangre Y eso es Yo creo que es Casi el mayor atractivo Que tiene la serie Efectivamente La serie tiene ese fondo social Pero Yo No le veo Una gran novedad Porque estas cosas Que nos cuenta Esta serie Esta, diríamos Abuso De los poderosos En contra de los más débiles De los desahuciados Pues ya lo hemos visto En muchos otros sitios ¿No? La verdad es que Yo no entiendo Ni bien Dime, dime Diego Aquí sí que tengo que matizarte Un poco Porque es verdad Que para nuestra sociedad Para lo que es La sociedad europea La sociedad occidental No es una serie Que tampoco Nos muestre demasiado Que no hayamos visto Pero sí es verdad Que en una En una En una En una sociedad Como la coreana Con ese machismo Tan intrínseco Intrínseco que tienen Con las mujeres Esta serie Por raro que parezca Es bastante feminista Para lo que es La sociedad Es una serie En la que muestra Que una mujer También puede Con ello Una mujer También es Alguien válido Porque tú mismo Ves en la serie Que Que las mujeres Las tienen como apartadas No, a mujer no vale Prácticamente En muchos juegos No quieren mujeres En el juego Cuando realmente Hay que ser sinceros Que demuestran Muchas veces Son más listas Que ellos Y no solo más listas Sino que Encima lo hacen mejor O sea que Creo que En nuestro caso Nuestra crítica social Es verdad Que es lo típico El rico tiene el poder El pobre tiene que someterse A ello Vio una crítica Que la refería A la serie Como una crítica Al capitalismo Porque aunque tú No quieras estar en él Tienes que estar O sea Es como quien dice Está en nuestra sociedad Están todas las sociedades Que hemos tenido Lo guste o no Incluso lo comunismo Lo comunista También tenía parte De capitalista Con lo cual Es una crítica Un poco A nuestro sistema En general Pero para la cultura Sulcoreana Es quizás Ya te digo Quizás Es un avance Un paso adelante Comparado con otras series Otras cosas que he visto yo Que yo De series coreanas He visto unas cuantas Y todas tienen ese Aire un poco machista Que es muy difícil Quitar Y parece ser Que esta serie Ha conseguido Dentro de lo Poquito feminista Que puede llegar a ser La serie Ser un poquito más De lo habitual Hombre Hay un Hay un elemento En la serie Que a mi me parece Muy interesante Que son Los protagonistas Sobre todo El protagonista principal Es el tío más tonto Y más torpe De la historia Porque El típico Que le quiere hacer Un regalo A su hija Y en lugar de gastarse Yo que sé 50 Jones De esos O como se llame La moneda Surcoreana Pues se coge Y se dedica A sacar En las maquinitas Estas Que atrapan Regalitos Con unos ganchos Se gasta Mar de lo que Se hubiera gastado Seguro Comprando un regalo Directamente Entonces Es el típico Que gana Algo de dinero Y lo despilfarra O se lo juega Inmediatamente O sea Es un tío Que es Totalmente Descontrolado A la hora de manejar El dinero Y que encima Te cae fatal Por lo tonto Que es Pero curiosamente Este personaje Demuestra tener Buen corazón Y eso Le ayuda Aunque En las pruebas El corazón Diríamos Sirve de poco Pero le ayuda A él Para ir Progresando En las pruebas En ese aspecto El personaje A mí Me cae fatal Pero sí que Reconozco Que es un aspecto Positivo De la serie En definitiva La serie Todo el mundo Juega A ese juego Mortal Por intentar Obtener un premio El premio Ese que es Como una lotería Porque que te toques Extremadamente difícil Lo que pasa Es que aquí En España Si nos jugamos Algo a la lotería Pues el mayor Perjuicio Que podemos tener Es perderlo Solo jugamos Diríamos a ganar Perdemos lo que ponemos Aquí pierden Si pierden Pierden la vida Yo creo que Le ha venido Muy bien a Netflix Netflix se ha comprado Esta serie de saldo Es una serie Que estaba ahí Danzando Desde hacía Tres años Creo Eso seguramente Lo sabes tú mejor Diego Y que No encontraba Mucho Público Y que Netflix La La ha puesto En su plataforma Y ha sido Un éxito rotundo Y toda la polémica Que ha generado Porque ya sabéis Que ahora En los recreos De los colegios Se juega En mi tiempo Se decía Aluno Este chocolate Inglés Ahora se dice El juego Del calamar Simplemente Te vuelves Y te Bueno A las canicas Es que A tirar de la soga Tampoco son juegos Demasiado Demasiado Novedosos Entonces Incluso Ha habido Colegios Colegios Que han mandado Cartas A los padres De los alumnos Recomendando Que los niños No vean El juego Del calamar Yo creo Que todo esto Le ha venido Fenomenal A Netflix Y personas Como yo Que posiblemente Hubiéramos tenido Un interés nulo En ver esta serie Porque la oferta Es tremenda Pues la hemos terminado Viendo Luego decir Por ejemplo Que en China En China Ya sabéis Que Netflix Está prohibido China es un país Curioso Como decía Diego Es el país Comunista Más capitalista Del mundo ¿Verdad? En el que Está prohibida Muchas cosas De la libertad Y de la libertad De expresión Y encima Tienen un sistema Capitalista O sea Que no disfrutan Ni siquiera De las ventajas Del capitalismo Que es Al fin y al cabo La libertad ¿No? La libertad Sobre todo De expresión De comunicación Eso habría que Que me has hablado De China Me ha venido También Esa Pocas veces Hablan en alguna Serie de Corea del Sur Hablan de Corea del Norte No lo tienen Como mucho cuidado La serie esta Pero es una Pocas veces Que tenemos Uno de los protagonistas Que es de Corea del Norte Y además Además Hace una crítica También un pequeño Velada crítica Pero una crítica A lo que es Corea del Norte Con lo cual En cierta manera Es una serie Que en cierta manera Sí que revoluciona Y sí que puedo llegar A entender Que guste Porque los Battle Royale Estos Ya con Alice in Borderlands Y series antiguas Bastantes series antiguas Incluido la que se llama También Battle Royale Sí Son series O sea Series o películas Que siempre han llamado Mucho la atención Que gustan mucho Y también Muchas veces Humanizan Un poco a las personas A pesar de Toda la masacre Que hay Y aquí en este caso El protagonista Es el más humano De todos Por decirlo de una manera El más compasivo El que se preocupa Un poco por los demás Porque si te fijas Todos allí al final Son todos unos avariciosos Todos buscan el dinero Como sea Lo quieren conseguir Sí o sí Y les da igual A quién pisar por delante El único que no pisa a nadie Para conseguirlo Es el protagonista Y el pakistaní El inmigrante pakistaní Que también es bueno Ayuda a los demás Bueno También lo que está diciendo Es que los inmigrantes No son malos No le miréis mal Sí Veo que Veo que Los Juegos del Calamar Recogen muchísimos De los arquetipos Clásicos Y otros Un tanto Insospechados Pero bueno Como decíamos Ahí está Vendiendo Absolutamente Todo Te contaba José Lo de China Que como en China Netflix Está Está prohibido Netflix Pues la única manera Que ha habido De ver El Juego del Calamar Ha sido descargada En internet Y todos Internet Se ha colapsado En China En un país De 1400 millones De habitantes Se ha colapsado Y Para descargar Esta serie ¿No? Y entonces De hecho El gobierno China Ha hecho Todo lo posible Para intentar Evitar Que esta serie Se descargara Pero Eso es Cuando lo descargue No haya descargado Un chino Ya está Rulando por ahí En fin Claro Y luego Internet Te da acceso Al mundo entero A lo mejor No podrás verla En chino Ni en coreano Pero la podrás ver En inglés O vete Todos a ver Grandes Grandes Paradojas De un lugar Tan paradójico Como es Aquel País China Bueno No sé Si Tenemos El tema Finiquitado Desde luego Es Es controvertido Como decía al principio Es interesante Asomarse a ello Pero siempre Con mucha precaución Porque yo También había oído Que esto Que has comentado De que Desde coles Se está recomendando A los papás Que no permitan A sus hijos Ver El juego Del calamar Porque es Tremendamente Violenta Y bueno Pues lo Yo José Luis En estas cosas De recomendar A los padres Bueno Por supuesto No es una serie Adecuada Para niños Pero la presión Que los niños Sufren Sobre todo Los adolescentes O preadolescentes Los de Yo creo De 10 12 años Para arriba En el colegio Respecto a la serie Es grandísima O sea que Muchos niños Desean ver la serie Porque sus Compañeros de clase La comentan La dicen Y ellos se encuentran Francamente Frustrados Por no ver la serie Yo creo que si Los niños Ya de esta edad Hablamos de unas edades Que ya han visto Mucha violencia Que si Son cosas que A lo mejor Lo que tienen que hacer Los padres Es Yo creo que Educar a los A los niños Y decirles Mira esto está bien Esto está mal Y la serie La serie No transmite Valores En sí mismo Negativos Si tú lo analizas Bien Transmite valores En los que Critica Esta sociedad De abuso Del poder Y esta sociedad Capitalista Claro pero esto Desde la perspectiva De adulto Es cuando coges Esta moraleja Desde la perspectiva Del niño Dice Al que pierde Hay que matarlo Porque Pero los niños Ven animes Y ven cosas Mucho más violentos Y mucho peores Que esta serie Yo creo que esta serie No es para una edad Muy infantil Pero sí que A partir de los 11-12 años Tampoco pasaría nada Por verla Es una opinión personal Obviamente Pero yo creo que Que no es tan mala Yo lo que creo Efectivamente Yo comparto Lo de Diego Si es que La violencia En las pantallas Es continua O sea Posiblemente En esta serie No haya más violencia Que en otras Pero tenemos el ejemplo De La Casa de Papel Tenemos el ejemplo De La Casa de Papel Que es violencia Extrema muchas veces Con sangre por todos lados Con tal Y los niños la ven Y todos los niños Se hablan de ella Entonces O Juego de Tronos O Juego de Tronos Que era una serie Que en todos Todos los capítulos Incluía Varios asesinatos Una escena de sexo Y Y Y algo más fuerte Incluso O sea que En todos los capítulos Había Y Y Y Y los niños De esa edad Todos La comentaban Porque es que además A un niño Le impides Ver Esta serie Y El Yo creo Que lo frustra Si lo que le cuentan Los amigos Tiene más influencia Que lo que le van a decir Los padres Yo creo que esta serie Si la ven los niños Si la ven con los padres Y los padres le dicen Mira Esto es una Barbaridad Y el objeto de la serie Es este No nos quedemos En lo superficial Que a lo mejor Es lo que los niños De 10 años O de 12 años Se van a quedar Por eso necesitan La reflexión De un adulto Entonces Además El cine La violencia La violencia En el cine Siempre es O en los videojuegos O en los videojuegos Diego y yo Lo sabemos perfectamente Que somos aficionados La violencia En los videojuegos Es una cosa Monstruosa ¿No? Si incluso En los juegos Más tranquilos Que te puedas imaginar De estrategia Hay violencia ¿No? O sea Pero si es que tenemos El caso de los niños Y Fortnite Este El Fortnite Este Son un juego de matanza Es un battle real Un battle real Un videojuego Que no hay sangre Es verdad No hay sangre Pero estás matando Tu objetivo es matar a todos Para quedar tú vivo Claro Pero Pero Juega eso Y no puede ver una serie Que tiene mucho más trasfondo Que ese videojuego Yo creo que Juegan a ese juego Y los padres lo permiten Lo que voy a decir Va a ser siempre Controvertido Es controvertido Pero creo que La violencia En la ficción En la pantalla Ya sea en un videojuego En una serie En una película Se ve Con unos ojos diferentes A la violencia real ¿No? La violencia En la ficción Es ficción Y nosotros La reconocemos Como tal Y nuestros niños Desde muy pequeños Que están viendo Pantallas continuamente Saben distinguir La violencia real De la violencia De ficción Son casos Extraordinarios Los que hemos vivido A lo largo De los últimos 40 años En los que Haya Ha habido Muchachos O niños Que no han sabido Distinguir Pero la mayoría La inmensa mayoría De los niños Y de los adultos Sabemos distinguir Yo me acuerdo Siempre De una frase De Janeque Que Janeque Decía En una rueda De prensa Que impresionaba Más En una película Ver matar A un animal Que a una persona ¿Y por qué? Porque podemos pensar Que la imagen De matar Al animal En el cine Es de verdad Estamos viendo De verdad Matar a un animal En cambio Una persona Sabemos que es Ficción Y aunque esta ficción Sea muy realista Sabemos que es ficción Y eso no ha ocurrido Entonces Pues yo creo que Esa distinción Entre ficción Y realidad Pues yo creo que Está insertada Desde muy pequeño En todo el mundo Y yo creo que Prohibir En este caso O restringir Y tal Yo creo que Crea más expectativas De las que en realidad La serie da Entonces esto es como todo ¿Cuántas veces No te han dicho Uy no veas eso Que es un horror Que bueno Sales trastornado Luego lo ves Porque el mismo Hecho de decirte No lo veas Te invita a verlo ¿No? Y luego lo ves Y dices Va pues no era para tanto Pues es que eso Posiblemente puede pasar Con nuestros hijos Yo creo que Lo que hay que dar Siempre A nuestros hijos Es La información Y criterio Para ver las cosas No dejar que vean La tele solos Siempre verla acompañada Claro Pero Es que Es el en familia Ese es el problema Ese es el problema Que Todos sabemos Que hay familias O hay sectores de la sociedad En los que La televisión Se convierte En un aparcamiento de niños Les pones lo que sea Te da igual Lo que vaya a salir por allí Los niños van a estar Quietecitos Toda la tarde Sin dar un ápice de guerra Claro Lo que está Lo que está entrando En niños De 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años Durante esas horas A diario Y sin ningún criterio De juicio Ni valoración Ulterior Por parte de los padres Que le dicen No mira Esto significa esto Esto significa esto Otro Eso es lo verdaderamente problemático El que dice Bueno Si en el momento En el que hay un adulto al lado Diciendo Mira esto pasa dentro de la pantalla Y se queda dentro de la pantalla Porque son actores Porque la sangre es ketchup Y porque las explosiones Están controladas Sí Pero ¿Cuántos casos como este existen? Como decía La tele se ha convertido La tele Los videojuegos En un aparcamiento de niños Y por supuesto Un aparcamiento no vigilado Por sus padres Ese es lo que yo considero Que es el verdadero problema Que esa labor de reflexión Tan útil Y que puede ser Tan didáctica Y tan educativa Como dice Ramón No se está realizando Y eso puede ser Desde mi punto de vista Peligroso para los pequeños No sé lo que opinéis vosotros Claro Pero Hoy Pues ahí está el asunto O sea El miedo de la cuestión Es ese El problema No es lo que vean Nuestros hijos Sino cómo lo vean Y quiénes sean Sus influencias Si ven esta serie Cualquier otra Y la ven con sus padres La ven con criterio Saben intentar Analizar las cosas Sacar conclusiones No quedarse en lo superficial No divertirse con la sangre Sino pensar que eso Es un horror Si eso Eso es así Pues la serie resulta Incluso educativa Claro Si tú sueltas a un niño Y ve esta Y otras mayores atrocidades Que se pueden ver fácilmente Pues estamos En Y haciendo una educación Inadecuada Por eso Los padres Tienen que tener Criterio A la hora de ver la tele Con sus hijos Criterio a la hora De aconsejar Y criterio a la hora De elegir las cosas O sea Que los padres Si no tienen tiempo Si no tienen tiempo Para estar con sus hijos Viendo la televisión O evitar que la vean O asegurarte Que los programas Que están viendo Son adecuados a su edad Claro Es que Esta reflexión Que he hecho Que No es solo Relativa a Juego del calamar Sino relativa Pues a cualquier tipo De programa O incluso Dibujos animados Que se han Que se han emitido Que por el hecho De ser dibujos animados Es decir Pues esto es para los niños Y eran verdaderas aberraciones Que de un adulto Le puede resultar muy gracioso Pero para un niño Le vuelve idiota Pero bueno Hombre Yo siempre Yo siempre cuento Bueno Lo sabéis perfectamente Cuando los Simpsons Empezaron a salir Se emitían En horario nocturno Y se podía La recomendación Que no eran adecuados Para niños Los Simpsons Que luego han pasado A ser Parte de la cultura Popular O sea Que Y que están Ya incrustados En el acervo cultural Del siglo XXI Aunque proceden De finales del siglo XX Entonces Los Simpsons Fue una serie Que no se consideró Adecuada para niños Y que a lo mejor No lo es Adecuada para niños ¿Me explico? O sea que Como muchas otras Como Show Park Por ejemplo Show Park Es la serie De dibujos animados Más bestia Que he visto yo En mi vida O sea yo Que soy muy fan De Show Park Porque precisamente Por lo bestia que es ¿No? Y hace poco vi La primera temporada De Ricky y Morty Y ojo Con Ricky y Morty Ojo Con Ricky y Morty Porque Animación para adultos Animación para adultos No es algo Que los niños Entiendan bien Entonces Los padres Son los primeros Que tienen que tener Formación Una información ¿No? Porque Claro El niño Le dicen En el colegio Oye Ricky y Morty Está fenomenal Papá Y es de dibujos animados Pónmela en Netflix Claro Porque claro No está en la zona De niños En ese canal de niños Que tiene todo el mundo En Netflix ¿Verdad? No está Ahí Netflix Está en ese aspecto Muy bien Porque tú eliges Usuarios Hasta cuatro usuarios Y en un usuario Puedes poner Solo programación infantil El niño puede entrar ahí Sin ningún problema Y solo van a poner Programación infantil Efectivamente Cuidadito De series Claro Si uno quiere ver Ricky y Morty Tiene que entrar En el perfil De los padres De adultos El niño le dice Mira papá Esto es de niños Mira dibujos animados Mira que bonito Sí pero cuidadito Con Ricky y Morty Sobre todo Sobre todo con Rick Que tiene Es muy bestia ¿No? Yo me acuerdo Del último capítulo De la primera temporada De Ricky y Morty En la que hay Un inmenso edificio Todo envuelto En Mortys Que están sufriendo Padecimientos Torturas inmensas ¿Verdad? Sí, sí Pero Hay por ejemplo Una tortura a gran escala Entonces Claro Pero O sea Me explico Los padres Los padres Han de educar Y han de tener información O sea que Vivir ajeno al mundo Yo muchas veces Oigo a padres Decir No yo de videojuegos No sé nada No quiero saber nada No, no, no Tienes que saber De videojuegos Porque tus hijos Van a jugar Exacto Al Fortnite Que decía Diego Y si no sabes De qué va el Fortnite Pues Te va a parecer bien O si no sabes Dices No, yo quiero jugar Yo que sé Al Civilization Que es un juego Que es un juego de estrategia Pues bueno Pues a lo mejor Te puede parecer muy bien Pero hay otros juegos Tienes que conocer O sea Tienes que estar en este mundo En este siglo XXI En este 2021 Y conocer el mundo Conocer las series La tele Los videojuegos Porque no puedes vivir ajeno a ese mundo Si quieres educar a tus hijos Tienes que tener tú primero la información Para luego saber restringir Prohibir, aconsejar No Efectivamente Chicos Muy interesantes las reflexiones Que han salido hoy A raíz de este juego Del calamar Y que se han extendido Pues a otras series A otros videojuegos Sobre todo Teniendo en cuenta Que afectan a los más pequeños Lamentablemente No podemos seguir con esta conversación Llevamos ya casi 25 minutos De sección Y por eso No me queda más remedio Que echaros Que echaros Un abrazo a cada uno Con todos mis agradecimientos Por estos miércoles cinematográficos Que nos otorgáis Invitaros por supuesto A que el próximo Sea uno más Gracias Ramón Bernadó Gracias Diego Quismero Y hasta entonces Muchas gracias Gracias Un abrazo Diego Un abrazo a todos Los espectadores Gracias